Oh mundo ingrato, eres muy cruel Siempre que puedes golpear, lo haces tenaz Estás pendiente, de los demás Más que dulzura, nos das la hiel Nunca perdonas, un graso error Eres injusto, causas dolor No hay bondad, sin falsedad No hay hermandad, ni igualdad Todos tratamos, de superar Pero nos cobran, con impiedad No hay bondad Sin falsedad, no hay hermandad Ni igualdad, no hay hermandad De superar, pero nos cobran Con impiedad Pero nos cobran, con impiedad No hay bondad No hay bondad No hay bondad No hay bondad